...el circuito provincial de carreras populares... ¡Los fijotes los mejores! ¡Veníos! ¡Los mejores boniqués! ¡Venga, venga los fotos! Última vez fue el 5 de diciembre y tuvimos cerca de 600, 560 y hoy tenemos 856. Pues de momento es mucho aire, esperemos que la mayor parte del circuito sea a favor, porque si no, la verdad es que va a ser un poco complicado. Esto crea mono, pierdas con poco y cada vez vas a más. Y tras el disparo de salida, la marea de atletas hacía frente a 9.100 metros de traslado, una de las pelas de menor calor del circuito, y que ahora va a asuntar un recorrido permanente tras años de cambios, para que se puedan fijar récords para los atletas más rápidos. Domingo Cuevas, del Grego Rampicín, se ha hecho con el equipo después de 32 minutos. ¡Veníos! 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 ¡Veníos obstáculos, y a mí esto se me queda muy largo. Sí, va bajando la visera, pero bueno, yo da siempre el objetivo de pillar la caperucita. Hombre, muy sencilla, ahora muy sencilla, ha sido algo rápido, yo soy de mucho vestir de edad igual, pero no, hoy es sencillo. Hola, hola, esta es la provincia.